Se estudian nuevos subsidios, en este caso para estudiantes universitarios, para la matrícula de estudiantes universitarios. Un subsidio de matrícula de 362 mil 824 pesos dirigido a más de 6 mil estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander es el nuevo apoyo para el sector educativo del departamento. Más del 40% de nuestra población estudiantil de esta institución en la cual estaremos apoyando a nuestros estudiantes de escasos recursos, de estratos 1 y 2. El auxilio busca ayudar a los jóvenes afectados por la crisis económica generada por la pandemia. En los programas de Generación Diamante para la Excelencia y Generación Diamante para la Vulnerabilidad se suman alrededor de 400 nuevos estudiantes beneficiarios de estos programas por un total de 422 millones. El proyecto impulsado por la gobernación de Santander tiene una inversión de más de 3 mil millones de pesos.